La conductora de Sale el Sol, Paulina Mercado, reveló que será sometida a una cirugía tras descubrir un tumor maligno en su garganta. Después de un chequeo médico, se detectó una masa en su cuello, lo que derivó en estudios que confirmaron el diagnóstico. Durante la emisión del programa, Gustavo Adolfo Infante informó sobre su estado de salud y Mercado compartió que sus hijos han tenido dificultades para asimilar la noticia, especialmente después de haber perdido a un familiar por cáncer. La operación se realizará en las próximas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!